De esta zona de Almoloya, municipio de Arcelia, yo presento con muchísimo gusto y mucho respeto con una poesía alusiva a nuestro poeta, generense y calentano, J. Félix Cruz Gutiérrez. ¡Adelante, poeta! Muy buenos días, paisanos todos Un placer estar aquí con ustedes en este mar tan importante que señala el rumbo de nuestra patria Saludo con gran respeto, señor presidente municipal de Terruapan a nuestro amigo de Apasla, con mucho cariño a todas las personalidades de nuestro amigo Greg pero también saludo en especial a nuestra amiga Betty un placer paisanita Amigos, yo me sumo a esta lucha porque estoy consciente y sé que como guerrerense la patria nos debe mucho y es justo, es justo que voltee en el rostro yo dedico este poema a este gran pueblo de Acatempa a este municipio de Terruapan y le puse por nombre Oda al abrazo de Acatempan Solo tengo mi voz como herramienta que la uso para dirigirme a ustedes y traigo un mensaje que alimenta tu espíritu guerrerense si te atreves defenderé con mi canto y mi poesía la dignidad de mi estado de guerrero a mi tierra que es linda y muy plavía y me sé de su casta un heredero con mi voz recorro el suelo de mi patria orgulloso de ser muy mexicano la esperanza se transforma en una magia que aprisiono en el puño de mi mano yo soy con orgullo del estado de guerrero tierra indómita rebelde y muy suriana que fue bastión del generalísimo Morelos donde ha nacido mi patria mexicana de guerrero todos somos descendientes de los bravos de los álvarez y galiana de todos ellos su legado es aliciente donde corne nuestra sangre mexicana hay alegría cuando sale de mi pecho mi orgullo y mi valor de mexicano donde defiendo y reclamo mi derecho con valentía como buen hombre suriano cuando se escucha mi voz en los campos se estremece todos mis sentidos porque sé que en guerrero está Dios cuando todos cantamos nuestro himno nuestros principios y valores son tantos que sin duda guerrero es muy glorioso y por eso yo elevo mi canto con mi alma muchena de gozo mi guerrero es el gran referente de mi bien amada patria nacional donde sus mujeres y hombres valientes custodian por siempre muy firme su ideal chilpanzinho de los bravos es la sede donde fue instalado el congreso es de allí donde emana y procede la justicia la paz y el progreso es por eso que es grande guerrero como heroica mi tierra suriana porque aquí se ha marcado el sendero de nuestra gloriosa nación mexicana el insurgente general Vicente Guerrero con Agustín de Iturbide un ejemplo de palmo dieron y eso es justo que nunca se olvide así fue consumado aquel triunfo que naciera de la independencia donde hicieron a un lado el indulto por la gracia de la providencia que han sellado en un pacto de honor la justicia y la plena equidad demostrando a su pueblo el amor y logrando su gran libertad por eso en Guerrero nació mi bandera que hoy se mece en su cuna de iguala soberana de frontera a frontera que nos hace vibrar toda el alma este pueblo de nombre Acatempan es testigo de aquel gran abrazo donde Iturbide y Guerrero demuestran la grandeza que da un fuerte lazo vida y gloria a nuestros caudillos de gran templo y de gran trascendencia que al vencer al nefasto castillo consumaron nuestra independencia vida y gloria a nuestros héroes viva Guerrero viva México viva Telo López viva todos los hombres y mujeres de Guerrero gracias hace entrega de la poesía al presidente municipal el ren ángel Romero y así mismo al comisario de Acatempan le obsequiará unos libros para la biblioteca de la escuela para la biblioteca al comisario Oscar Oscar Barrera fue bien gracias